1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento suba tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor De tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labios rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tú a tu par Descualdecido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mall Ella sabe que le llego a tono un gol En la rap te me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es more Como la dieta teto Por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví a un teco Micro, doji, rola, ochi Besando solo y veo doji Ya yo le disto la posi Shampoo de coco Ya me sugalé Me vuelve loco desde el caco Hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal, amé Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte ¿Cuál he sido? El que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti Todo de ti El que me gusta todo de ti Yo no quiero despertar Hacerlo después de fumar No tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Algo fuera de aquí Y sí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí Algo fuera de aquí